El cuerpo de Devani tenía más golpes que el que recibió en la cabeza y le quitó la vida. Eso dice la autopsia independiente, que mandó a ser su propio padre. Son más de tres, exactamente. Determinar que no fue un accidente, determinar que no cayó ahí sola. La primera autopsia la hizo la fiscalía. Dice que fue un solo golpe y que cayó viva la cisterna del Hotel Nueva Castilla. No han declarado un feminicidio, pero así lo investigan. Su padre dice que la mataron, porque junto al cuerpo estaban algunas prendas que antes llevaba puestas. Si eso hubiese caído, bueno, se hubiera caído con los tenis. Según Mario Escobar, hay más diferencias entre las autopsias. Además, le envió un mensaje a las amigas de Devani, que fueron con ella a la fiesta. Que Dios las bendiga, pero que digan la verdad, que si se sienten amenazadas por alguien, pues que lo hablen. Mientras tanto, la fiscalía de Nuevo León informó que aseguraron cinco vehículos que entraron al hotel la madrugada del 9 de abril, día en que Devani llegó corriendo. Y buscan a este hombre. Una hora después de esta imagen de la joven, él sube a un auto. Están haciendo diferentes investigaciones y solicitudes de apoyo a diferentes empresas. Hasta el momento no hay ningún detenido, aunque muchos han sido interrogados, incluido un joven que la persiguió en la calle. Él tampoco fue arrestado. El 8 de abril, Devani fue a una fiesta con sus amigas. Por la noche salió corriendo y detrás de ella un joven. Ella lo golpea y lo patea. Luego desapareció por 13 días, hasta que fue encontrada muerta en una cisterna. Queremos la verdad. Queremos a las personas que le hicieron esto a mi hija. Y es que Devani tenía 18 años y una vida por delante. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo.